Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, esto es Sin Fronteras, iniciamos. Humberto Reveles, de 61 años, que se hacía pasar por jefe de una tribu india llamada Yamasee, que no está reconocida por el gobierno federal, que vendía certificados de naturalización a la tribu para personas sin documentos migratorios en Estados Unidos, fue sentenciado ayer en Brownfield, pasará 33 meses en prisión y deberá pagar más de $198,000 a 144 de sus víctimas. Mohammed Al-Busay, de 22 años, originario de Arabia Saudita, fue encontrado ayer sin vida en la playa Boca Chica, informó la policía de la isla del padre. El joven habría desaparecido desde el sábado pasado. Las autoridades emprendieron una búsqueda por aire y amar sin éxito hasta el día de ayer. Una jovencita de 20 años de Matamoros fue arrestada en el puente Gateway con 21.83 libras de cocaína valuada en casi $170,000. Los hechos ocurrieron el lunes cuando la chica llegó a bordo de un vehículo que fue sometido a inspección especial en el que se encontró la droga. Por el puente internacional FARC cruzan diario 2,225 autos, 1,479 trailers y el 69% de toda la fruta y legumbres que se exportan desde México a los Estados Unidos. El puente FARC es número uno en importación de aguacate y de fresas y ayer festejó su éxito. Entre las personalidades que acudieron está la nueva alcaldesa de Reynosa. No tenemos que seguir conservando esta riqueza, esta industria y apoyarla para que nuestras ciudades puedan vivir mejor. Parece que esta vez habrá más ciudadanos votando. En las elecciones de noviembre la Oficina de Elecciones del Condado Hidalgo recibe una gran cantidad de personas solicitando el último día el registro para votar, por lo que el horario se tuvo que extender. Pedimos su apoyo para dar con el paradero de Nestal y Hernández Villegas, un inmigrante mexicano de 28 años cruzó por Reynosa, Hidalgo, Texas, el 19 de septiembre. Si sabe de él, por favor comuníquelo a Sin Fronteras. Nos vamos a clima martes medio fresco, miércoles 12 de octubre, día de la raza, Columbus Day, cielo parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia, Brownsville, temperatura máxima 92 grados, Macale 95. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reynaluna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por su sintonía. Iniciamos. Los secuestros virtuales en Tamaulipas están de moda. Por 48 días, una chica de Michoacán permaneció en cautiverio. Los secuestradores operaban desde el penal de Matamoros. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas y otras dependencias desarticularon una banda de secuestradores virtuales que hicieron que la joven estudiante se trasladara hasta la frontera tamaulipeca. Los ríos involucrados tenían alta tecnología en su poder. En otro caso, tras rescatar a toda una familia que estaba secuestrada virtualmente, la Coordinación Estatal Antisecuestros de Tamaulipas pidió a la población estar atenta al más reciente modo de operar de secuestradores virtuales. Piden a las víctimas que den de baja el WhatsApp de sus teléfonos. Ellos lo dan de alta a los secuestradores en uno de sus celulares y luego exigen el código de verificación, lo cargan y mediante el WhatsApp de las mismas víctimas exigen dinero a los familiares. Este es su número de teléfono al que llaman los secuestradores. Si le llega una llamada, será mejor que no conteste. Es importante que usted denuncie si le pasa esto al 089. La Secretaría de la Marina de México anunció vigilancia aérea en la costa del Golfo de México con helicópteros especiales. Serán 10 los que sean destinados a la región. Por lo pronto en Tamaulipas funcionará uno. La idea es ayudar en búsquedas y rescates, pero también en vigilancia de la costa y contra el narcotráfico. Los veracruzanos realizaron una marcha de protesta por la agobiante inseguridad que viven masacres. Se están ocurriendo ya todos los días en el estado. En el estado, varios cadáveres han sido encontrados dentro de vehículos y tan solo durante el fin de semana se reportaron más de 23 muertes. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, asegura que las cosas cambiarán. Que vamos a trabajar muy bien, que las cosas van a cambiar radicalmente, que tendrán un buen gobernador, un gobernador cercano a la gente, honorable, que cumpla las expectativas que se han generado. En el clima tenemos una parte agradable, más o menos agradable, temperatura máxima. En Matamoros, 33 grados, 35 en Reynosa, 36 en Camargo. Hoy es Día de la Raza, en 1492, arriba Cristóbal Colón, a las Américas. ¿Está usted bien informado? Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas.